Hola chicas, chicos, ¿cómo estamos? Bueno, os presento lo que son mis trabajos en diademas que están montadas y hechas en fieltro Algunas las forro con lo que se llama espagueti que son unos tubitos que se venden ya a propósito para estos Tengo que haceros un tutorial El secreto del cosido del fieltro es muy importante porque hay que saber coser bien a mano para que la puntada es la gracia que tiene todas estas manualidades porque en sí son súper sencillísimas de hacer pero es la puntada de color, el acabado es lo que le da la luz y lo bonito pero ya os diré un secretito si no encontráis lo que son los espaguetis que también se pueden hacer con cordones de zapatos forrándolo y dándole vueltas para conseguir diademas chulísimas Yo compré unos cuantos en un centro donde venden estas cosas y compré además e hice varias No he hecho el tutorial pero espero poder enseñaros como se cose y la forma de cosido Venga, espero que os haya gustado y que pongáis en práctica algunas de estas ideas que os cuelgo ya que las tengo en mi tienda para vender a las niñas Algunas como esta de lazitos es súper facilísima Así que es cuestión de ir fijándose Gracias guapas